Era un rumor ya prácticamente anunciado, lo de que Xavi iba a tener la oportunidad de volver a su casa. Ojalá le vaya muy bien, ojalá pueda conquistar muchas cosas con el Barça y que demuestre. Tiene un reto a la altura de lo que significa un gran club como el Barça y desearle, como al resto de compañeros de profesión, la mejor de las suertes. La verdad es que yo he estado mucho, no solo en ese vestuario, sino también en el vestuario del Sporting, en el del Real Madrid, he estado en muchos vestuarios y como entrenador también he estado en muchísimos. Pero creo que Xavi en ese vestuario ha estado más que yo, con lo cual casi me va a dar el consejo a mí.